Hugo López García, esta canción se titula Moño Negro de Alejandro Fernández. Antes de que te me vayas, después le voy a pedir a la Virgen del Santuario que no te olvides de mí, que no te olvides de mí, que me recuerdes a diario. Voy a guardarte los besos, besos que no voy a darte, ya verás cuando regreses, te los doy cuando me beses, cuando vuelvas a quedarte. Pero si ya no volvieras, compraré un moño negro, y en medio del corazón voy a ponerlo mi amor, porque yo sin ti me muero. Voy a guardarte los besos, besos que no voy a darte, ya verás cuando regreses, te los doy cuando me beses, cuando vuelvas a quedarte. Y en medio del corazón voy a ponerlo mi amor, porque yo sin ti me muero.